¡Te he quedado con vuestra cara, cabrones! ¿A que todavía te doy? ¿Y el programa de protección de testigos? Bueno, solicita a los inquietudes. Son exactamente seis meses. Es que lo he comido por los servidores. Tengo que pensar en reorientar este negocio. Bueno, pero una rondita para los suegros. Para los suegros, sí, hombre. Para los suegros sí lo hacemos. El salto que hemos pegado. ¿Los suegros? ¿No te sacas ahora? ¿Qué se hubieran hecho? ¿Y la palabra suegro? ¿Qué se hubiera hecho? Para las sencillas. Venga, campeón, ya está la cena. ¿Pero cómo la cena? Si ya son más de las dos y media de la noche. Ay, ya, hijo. Me echa un sueñecito. Las bolillas son muy duras. Venga, que hay que alimentarse. ¡La hernia! No quiero cenar. Ya no tengo hambre. Bueno, que sí, tonto. Mire, esto por el cirujano. ¿Pero qué hace? Oiga, me pienso quejar de usted. ¿Sí? Por favor. Ay, me he dejado la carpeta. Vamos, la abriga. Alegancha arriba. Sí, eh. Oye, pues qué buena noticia, ¿no? ¿Y cuándo pensáis celebrar la boda? ¿En septiembre? ¿Final de primavera? No, perdón. ¿Final de primavera y después de septiembre? Sí. Sí, he tenido una elita. Sí, siempre. Bueno, mi abuela me mata. Ya, ya. Pero debíais estar orgullosos. En la portada de un periódico no sale cualquiera. Hay que ser político, futbolista o asesino en serie. ¿Y no se te ha ocurrido la posibilidad de que nosotros no queremos que la gente se entere de que nos casamos? ¿Por qué no? Si ya ha salido del armario. Lo sabe tu familia, lo saben tus amigos. ¿Quién más te importa? No sé, los 40 millones posibles lectores de este periódico. ¡Hala! Si tiene una tirada solo de medio millón. ¿Solo de medio millón? Mira, Mauri, tú los he hecho por joder, porque no soportas que nos casemos. Por favor, Diego, no sea retorcido. ¿No te llaman? Ah, pues sí, me llaman. Es que no he notado el vibrador desde aquí. Papá, llama. Papá, llama. Hola, ¿qué tal el primer día? Dime cuántos puntos tengo. Pero bueno, Concha, ¿pero qué hace con todo esto? Uy, pero si yo no tengo nada. ¿Pero cómo que no tiene nada? ¿Y esto qué es? Uy, y lo he comprado en el economato de al lado. Lo he traído allá. Claro, y no se han dado bolsas de... Y no se han dado bolsas, ¿verdad? No, no, porque es que aquí las cobran. Además no son buenas para la dentología. Sigue, sigue. Mira, lo que usted diga. Pero dejadme todo eso ahí, porque si no se me va a caer el pelo. Oye, ¿nos dejas pasar o te subo el suel... el artílet? Pero si usted no es mi cajera. Dejo mi cajera. No, Carmen, aquí un poco de golpe y como tengo la cabeza. Venga, vamos a otra caja. María Lucía, Belén, ¿os importa venir un segundo? ¿Quién es? El primer día. ¿Quién es? El primer día. Ustedes dos, por otra caja. Venga, tira. Que esto sí que es un súper descuento. Espera, que me tenéis que decir cuántos puntos tengo. Venga. Te iba a decir que fuéramos al cine esta noche, pero después de haber ido a un combate de boxeo en la primera cita, como que el listón está muy alto, ¿no? No, 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 tú propón. Propónse ya. A mí también me gusta hacer cosas normales de pareja. Hombre, si está aquí la parejita feliz. Belén, llegas un poco tarde. Me la suda. ¿Y sabes por qué? Porque me despido. No me hace ni puñetera falta este trabajo. Belén. Ahora tengo pasta. ¿Qué? Ah, la mosquita muerta esta que tanto te gusta. Tasa, no, tasa, no, tasa, no, tasa, no, tasa, no, tasa, no. Ah, ya. ¿El coreano? Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Vamos a la de Belén. Ya, ya. No, está en su clase de canto. ¿A que canta? ¡Hola! Joder, mi risa, que estoy viviendo de ella. No pasa nada. Si gastas menos que las tarjetas, las carga el diablo. Andrés, abre aquí. Tás comido una frase. Tás comido una frase. Tás comido una frase a la de J. Bond. Tás comido una frase a la de J. Bond. No, está en su clase de canto. ¿A que canta? No lo entiendo. J. Bond siempre abre las puertas con una tarjeta. ¡Eso después de romper la tarjeta! ¡Que aben la boca! ¡Qué lindo de otro rico! ¡Abel la boca! ¡Venga, ya! ¡Venga, José, ánimo! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Vamos otra vez! ¡Venga! No está en su clase de canto. ¿A que canta? ¡Hala! ¡Joder, mi risa! ¿Qué estoy viviendo de ella? No lo entiendo, sí. Joder, ya me estoy haciendo un lío ya con lo de Jimón, tío. Chicos, podéis pasar. Son cosas de primera necesidad, pero vamos, que si te molestan se las llevan. Hola. No, no, bueno, si tú vas a estar más cómodo, no. Voy a colocar la ropa. Oye, Carlos, no sé si hay sitio, está todo eso. Mira, he traído un corbetero, un corbetero, que es una corbeta. Joder. Bien, os presento a Gregorio Navarro, de Gifinsa, que es la empresa que a partir de ahora nos va a llevar la gestión de la comunidad. No aplaudas, que se confía. Señor Juan, lo de la renovación de mi contrato. Que sí, que sí, es el segundo punto del día. A mí me gustaría darle la bienvenida al señor Navarro, no sin antes reiterar mi opinión sobre la escasa necesidad de su presencia, lo cual no es óbice para que yo exprese mi sometimiento a las reglas del juego de... Muy bien, porque en inglés también lo tenemos hecho. ¿En inglés es verdad o en inglés? Pero si me dais en la espalda, sigo. ¿Y los catalanes? Democrático. Pero si es que estáis todo el santo día igual. A ver, un poquito de por favor, vamos a comportarnos, que tenemos una visita. Gregor, ¿me guarda una copia de esto? Bueno, ya está bien. Por favor. Adelante. Esto es lo que llaman el King Power. El King Power. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Eres la vergüenza de la familia. Jamás un delgado se la había dejado de levantar. Papá, se llama disfunción eréctil. ¿Y a ti qué te dije, coño, que no contases nada? Perdona, es que a veces te sale sin querer la maruja que llevas dentro. Bueno, ¿y lo tuyo tiene arreglo? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues me ha metido un dedo en el culo para decirme que lo que tengo es estrés. No le veo yo mucho a la relación, pero bueno. Eso solo pasa en la seguridad social. Lo siento, Emilio. Y encima Belén ahí descojonándose de la risa. Yo a cuatro patas, vigilando al otro por el espejo. En fin, muy desagradable todo. Joder, macho. Pues en la vida de todo hombre hay un antes y un después de la primera revisión de próstata. Pero vamos a ver, supongamos que tengo estrés. ¿Y qué hago? ¿Cómo se quita eso? Eso es por los buenos de Carmen. Saben que has hecho algo mal y tu cuerpo tan lula el miembro viril como castigo. Si es así. Es que es verdad que soy un cabrón. Mira, igual, si te sinceras con Carmen y le cuentas la verdad, el peso de tu conciencia se va y entonces la cosa vuelve a funcionar. Claro que sí. Voy a llamarla. Pero a ver si me traen el móvil. Porque no... Vale, cortamos. Haber hecho... Te da pena que fuera. Te voy a borrar el móvil. Te voy a borrar el dedo. Sí. Cielo, no sabes lo complicado que está el tema de la asistenta. Es... O no hablan castellano o vienen con niño incorporado. Tengo una candidata, pero es ucraniana. Y estoy buscando un intérprete que cocine. Porque esta no cocina. Y así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? Muy bien. Pero tápate un poco, ¿no? Que es que en estas épocas se coge frío de mala... ¡Uy! Que se nos cae el de curao. Venga, vamos arriba. Venga. Vámonos al tiro. ¿Vas a alguna parte? Es que ahora, como soy una fashion victim de esas... Pues me llevo la ropa vieja a la parroquia... Para ver si me gano el cielo en el tiempo del descuento. ¿Y no vas a venir al juicio de Emilio? No, es que para ir a los juicios hay que ser acusada. Porque si no son un coñazo. Vosotras me lo contáis. Oye, cuidadito con lo de cabrón, ¿eh? Porque yo no... No, no, cuidadito nada. Yo os voy dejando solos para que echéis el polvo. No, 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 no. De polvo nada. Aquí si yo no veo un poco de cariño y un poco de amor y de... Yo contigo no quiero ni sexo ni nada. Porque me tienes harta. Me tienes... Cortamos. Y este va y se planta allí en lo de allí. ¿Vale? Con esa cara de mono medio que... Perdona, pero aquí el único cabrón que hay eres tú. Porque mucha carne, mucha Carmen, pero bien que le ponías los cuernos conmigo. Oye, cuidadito con lo de cabrón, ¿eh? A mí no me dices tú cabrón, así como así. Un momentito. Yo os voy dejando solos para que echéis el polvo. No, 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 no. Aquí si yo no veo sentimientos ni cosas bonitas, aquí no hay sexo ni hay nada. Pero de nada de nada. No, pero nada de nada. Vamos. Eso es lo que tú vienes buscando. Yo. ¿Tú? Bueno. Anda, vete a la Tinto Express ya a que te... Que no, 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 no. Que yo pago con... No, tarjetas no. Yo pago en cash. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto? Sí, sí, con factura porque yo me lo desgravo. ¿Dónde hay una jalega ahí? ¿Y tú qué haces? Venga, seguimos. Es así, gilipollas. No, tiene frase Emilio que te ha dicho que haces... Pues ya la has dicho, ¿no? Sí. Apérdame. ¿Aló? Venga, seguimos. Aquí ya no sé... Pero... A ti ya no me piden más cosas. Ah, sí. Ay, Dios mío, que yo tengo un juicio. ¿Pero qué pasa? ¿Que no había una suite en la primera planta? Que la suite del Hotel Rich hora arriba del todo, para que la gente no se vaya sin pagar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues buscar una salida de emergencia. La propia palabra lo dice. ¿Aló? Adelante, buenas tardes. Estamos grabando, déjalo. Sí, sí, con factura, que yo me lo desgrabo. ¿Dónde hay una calera, ingenio? No puedo ver en turismo. ¿En dónde? ¿En dónde? En todas las películas siempre hay una. ¿Pero cuánto te ha dicho? 1.300 o 2.300, no lo he entendido bien. El caso es que no nos llega. Mira que te lo dije. La toda incluida, yo no puedo... La toda incluida está en la playa. Mira que te lo dije. La toda incluida está en la playa. No, pero... Una hojita aparte, como en el teatro. Hoy el papel de novio lo hará Roberto Alonso. Disculpe las molestias. Bueno, mira, ya está. Roberto me quiere. Ha sido mi novio durante muchísimos años. Y lo de Carlos, pues ha sido una pataleta. Y os lo digo, las cosas suceden por algo, ¿eh? Todo encaja. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Espera, no digas nada. Ya sé que lo he estropeado todo, pero puedes escucharme un momento. Sí, 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 pasa. Eso lo tengo que decir, yo, ¿no? Una mujer, pero que ya que ha subido tres pisos, déjale que se explique. Claro. Bueno, pasa. Mira, Lucía. Ya sé que lo del Alba, al Alba, al Alba. Bueno, pasa. Lucía, lo de Alba ha sido el mayor error de mi vida. Fue un arrebato de paternidad momentánea, pero tiene base clínica. Mira, mi psicoanalista me ha hecho un justificante. No me vale. Bueno, lo imaginaba. Da igual. Mira, Lucía, yo sé que me quieres. Así que cásate conmigo. Ostras. Ostras, tía. Qué pedrolo. Sí quiere. Bueno, pues gracias. ¿Qué haces? Hijo mío, estos posiblemente sean tus primeros instantes de vida como célula, huevo o cigoto. Quiero que tengas constancia de este momento histórico. A saber, cariño, di algo a tu futuro, hijo. Desde luego. Hay que ver qué feo y sucio está el techo. Tenemos que quitar el botelé. Bueno, ya le irás conociendo. Quiero que sepas que te esperamos con los brazos abiertos. Sin otro particular, tu padre. ¿Qué haces, cariño? Que me mareo. Por favor, venga. Que el esfuerzo merece la pena, porque la recompensa es grande, mi amor. No, no, eso sí. ¿De qué quieres la infusión? De cigoto. De cigoto. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿De cigoto, nisto? Un poquito salmazo, salmazo. ¡Qué amor! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Venga! ¡Hola! Ya traigo aquí los regalos de las invitadas. Bueno, ya verás qué bien vas a quedar con todo el mundo. Era lo más original del catálogo de regalos, tontos. Ah, muchísimas gracias. A ver. Los patitos tocándose el pito sin... ¿El pito? ¿En qué estás pensando? ¡Aquí llega el bizcocho! ¡Oye, ya están aquí, están subiendo! ¡Ya! Que no me da tiempo a darme un hidromasaje. Marisa, por favor, vístase. Visto llenamientos por una buena causa. Pues vengan los lobos, que se ven muchísimo, vamos a esconderlos. ¡Venga, va a coger los carteles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, cartel, cartel! ¡Me estoy amaratando! ¡Me estoy ventilando! ¡Aquí llega el bizcocho! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, camponata! ¡Me estoy amortatando! ¡Ya me estoy amortatando! ¡Aquí llega el bizcocho! ¡Están aquí, están subiendo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me puedo dar un hidro masaje! Marisa, por favor, que no lo entendemos. No me puedo dar un hidro visita en nuestro bar. Masaje. Belén. Emilio, esto es un piso de chicas. Tienes que llamar al timbre. Si llegas a entrar hace cinco minutos, me pillas desnuda. Ah, es que me han entretenido abajo. Bueno, ¿qué quieres? Que llego tarde al trabajo. ¿A qué trabajo? Que soy socorrista en una piscina. Pero, ¿tú quién te has creído? ¿Una vigilante de la playa? Que te faltan tetas. Bueno, ¿y el título? Bueno, ¿y qué? No me lo han pedido. Y menos mal, porque no sé nadar. Pero, tía, que te puedes meter en un lío. Belén, no sabes nadar, no sabes ir en bici. Pero, ¿tú qué pasa? Que de pequeña no veías verano azul. ¿Cómo que no? Si estaba enamoradísima de Pancho. ¿Qué Pancho? Si eso era de Curro Jiménez. No, estaban Tito, Javi, Pancho y Pincho. Bueno, ¿qué más da? ¡Pincho! ¡Pincho! ¡Pincho, Pablo! ¡Pincho! 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 Qué detallazo el de tu padre, ¿eh? Nos va a venir muy bien ese viaje. No, 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 no. Si yo no me voy a ir, vamos, lo que me faltaba. Irme a unos bungalows de mi padre rodeada de vecinos. A ver, Lucía, tú necesitas unas vacaciones más que nadie. Y salir de estas cuatro paredes. Dejar esta casa que está llena de recuerdos traumáticos y deprimentes. Que no hacen más que estar ahí machacándote. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Toma, ábreme esto. Yo sí me voy a Avenidores a un hotel de cinco estrellas a pie de pal. Ay, no, ¿por qué? Estoy muy bien. ¿Un segundo? Sí, pues sí me voy a tragar mi orgullo. Le voy a llamar. Sí, pero desde el tuyo. A ver si me va a llamar Fernando. Y usted está comunicando. Ah, sí. Sí, le voy a llamar. Me la has jodido. Qué feo está, que es muy bien. Bueno. Hoy, hoy, hoy. ¿Pero estáis locas o qué? No tiene ni puta gracia. Por este tipo de bromas ocurren los problemas laborables estos. Joder. Acidentes laborales. Eso. Hoy, hoy, hoy. ¿Estáis locas o qué? No tiene ni puta gracia. Por este tipo de bromas ocurren los accidentes laborales. Ah, pero era una broma. ¿Y qué hacéis juntas? Estoy viviendo en casa de Belén. Ah, qué bien. Pues nada, me alegro que te vaya mucho mejor, Carmen. Sí. Belén me está ayudando mucho a superar todo lo que me hiciste. Es que me has hecho mucho daño. Oye, te recuerdo con los cuernos. Se los he puesto contigo, ¿eh? Pero ¿por qué tú la utilizaste, tonto? Bueno, venga, vamos. Para arriba. Es que no era eso. ¿Vale, cortamos? Porque no era eso. ¿No?